Hola amigos, aquí el caramelo que edita, no preocuparse, ahora os dejaré con el caramelo jugador Pero es que tenía que deciros varias cosillas, una es un sorteo y os interesa La primera es que ya están llegando las primeras mascarillas a sus respectivos hogares Así que me gustaría que todos aquellos que habéis comprado las mascarillas me enviaseis una fotito O me etiquetéis por Instagram, en Twitter, donde queráis, que me hace bastante ilusión Y creo que llegaron ayer o antes de ayer las primeras, así que no sé, estoy bastante contentito, bastante orgulloso de estas mascarillas Y para todos aquellos que aún no la tengan, pues compañeros, aquí estáis esperando para poder conseguirlas Así que venga, tendréis el link abajo en la descripción, en la página tendréis todos los detalles para lo que sirven tal y cual Porque parece ser que YouTube no me deja decir eso que empieza por Co y va por Dus Y ahora que viene el tema de las clases, os va a venir muy muy bien Lo segundo es que tenemos sorteo Y es que acabó mucho, ya sabéis, este mes de septiembre quería organizar algo diferente Ya sabéis que todos los meses en mi canal de Twitch, caramelo barra baja ninja, hay sorteo para suscriptores Normalmente suelen ser 50€ a final de mes, etc, etc Pero en este caso quería algo diferente y es que estaré sorteando bastantes productos En este caso, como justo estaré viendo de fondo, hoy quería sortear unos auriculares HyperX Cloud Alpha Pro Unos auriculares que son de lo mejor del mercado, están valorados en 80€ y sirve tanto para consola como PC Tiene micrófono y encima es trabible, por si no te apetece estar jugando con el micrófono, se lo quitas tranquilamente Además el cable que tiene es un cable trenzado, es decir, no es un cable que se vaya a enrollar, se vaya a hacer ahí unas piruetas Que es lo que suele pasar con la mayoría de los cables, como por ejemplo este, me parecen unos pedazos de cascos Estos que tengo por 30€, pero lo que más odio es el puto cable, que cada 2x3 tengo que estar tensándolo ¿Qué pasa? Que cada X tiempo se me rompen y me tengo que volver a comprar otros Tendréis solo para la gente que esté suscrita a mi canal de Twitch, es decir, en este caso es un sorteo muy exclusivo Porque es un sorteo que solo está hecho para suscriptores y en este caso, si al ser más exclusivo hay menos gente que esté participando Así que por simplemente un Prime que es gratis o 3-4€, que es lo que cuesta ahorrar la suscripción porque estamos en septiembre Te podrías llevar unos cascos valorados en 80€ ¿A qué piensas para suscribirte a mi canal de Twitch, carramelo barra baja ninja? Y por si aún esto no fuera suficiente, en una semana volveré a sortear otra cosa Ya sea un micrófono bastante potente para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de YouTube o para streamear Un teclado y un ratón Todo eso a lo largo de este mes Y como he dicho, las personas que se suscriban hoy podrán participar en todos los sorteos de este mes Y por cierto, ya que estamos hablando del directo de hoy Hoy se viene Ubisoft Forward ¿Qué significa eso? Que Ubisoft hace una nueva conferencia Será aquí esta vez cuando Ubisoft por fin diga algo de Rainbow Six Quarantine Porque es lo que todos estamos esperando O al menos yo, la verdad, estoy esperando desde hace años que metan algo, un poco de información aunque sea de Rainbow Six Quarantine Y hoy puede ser el día Hoy será el día, o eso creo, que digan algo de Rainbow Six Quarantine A partir de las 9 de la noche estaremos en directo comentando la conferencia A ver qué novedades nos traen estos Ubisoft Por favor, aparece compañero Y otra cosita, podrán decir cuando la nueva temporada Porque hoy han metido una actualización bastante gorda para todas las plataformas Y puede ser que digan algo hoy en la conferencia Sin más, así que sí, os dejo con el videito Muy buenas chavales, aquí El Caramelo Y estamos en Rainbow Six X Estamos con Pablo ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien Yo también, la verdad Debo medir intentando coger a Thatcher Pero toda la partida lo vetan Un termite rusador a todo Voy con el termite, tú Que se ha dedicado a rusiar Perfecto Está en un agujero Muerto Jacker No sé si era ese Me deja pasar, gracias ¿Quién ha matado al compi? Vale, sigue, sigue, sigue A otro más bidones Vale Tengo huellas, vale Ojito, ojito Las verdes son las frescas, ¿no? Capcam Uno en droga Y otro en descarga Ojito Pablo, ojito a punto La Soma muere, eh Vale, buenísima Vale, otro muerto Aquí me está pegando una puta tronera, tío Ya, ojito me ha pegado Eh, ojito a tronera Que está aquí el tío Ah, no tengo más Vale One inside I don't know where is the last Vale, está Direcha a la puerta Vale, Isera No Sí, sí, sí El último está Me lo hagan Ah, vale, es verdad Que no te han matado El último El último está por fuera ¿Seguro? Bueno, pues ahora Está fuera, está fuera ¿Está fuera? Ya Come, come Be careful Pantic Que me cubra por favor Nice Pensaba que te había matado, Pablo Por eso decía Digo, hostia Digo, te ha matado en la isla Digo, pero yo me he cargado el smoke Digo, tiene que estar adentro, ¿sabes? Se me ha pegado una Un nudo de una tronera Que pa' caer tú Pero lo que iba diciendo antes Que intentaba jugar con Thatcher Para hacer vídeo con Elite Al Antes de la nueva Season Pero pues no me lo dejan Dos partidas seguidas Dos partidas que me lo petan Soy desgraciado Escuchad, me ha encantado Lo que quieras Había un glaz Tenemos que hacer el vídeo ese La verdad es que a la gente le gustó bastante Pero te voy a mutear los vídeos Que no tienen Discord Hoy en día, según parece Está caído el Discord En España, en todos lados El vídeo de Glass vs Cali Y etc, ¿sabes? Y luego eso Nos dieron un montón Parece que Hay algunos, tío Como por ejemplo No sé cuál era exactamente Creo que era Bandit No me acuerdo cuál era, tío Bandit Cali, mute y tal Pero claro, eso ya serían Cuatro personas Sería como un dos para dos Sería algo más Incluso no Sería muy diferente, tío No, claro Sería un Todos contra todos Y sería algo más raro Lo suyo hacerlo por pareja, ¿sabes? Claro Habla un poquito así Claro Sí, 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 totalmente Para esto es una muy buena idea Vale, eres claro Vas a venir bastante bien Para andar por café, tú Tengo humitos y tal Está perfecto Vale Mira, termite dice que ya no quiere termite ¿Ya no quiere termite? No Se ha canchado el termite Ya quiere termite para ti Lo cojas tú Qué lo cojas tú, dice Yo subo de una, ¿eh? Me da igual si alguien me está esperando En la puta puerta esta Pues... Y en algo A ver qué tal Eh, huellas Huellas recientes Muy recientes Tenemos aquí a este Espérate ¡Oh! ¡Puede aquí! ¡Qué buena, Pablo! Madre mía Tan reciente Estaba emitido la esquina Hay uno detrás de la caja Típica One behind the box Sí, que es cool ¿Pero cómo, eh? Scanning East dock Espérate Me voy a comer, chubo Espérate, espérate Venga, dale ¡No! Ha muerto un poco, ¿no? Un poco bastante, han dicho Y me... Puto humo ¿Quién ha tirado tu humo, tío? Ah, este ha tirado tú, vale ¡Toma! ¿Es la acción? Está tirando tantos humos, tío Madre mía Toma Nice Toma Full muteado Tiene un carajo, ¿eh? En pasillo Toma One behind me Tío, estaba escondida Esto Se va a perder, bro ¿En serio? Sí ¡Ah! ¡Ay, va! ¡Uh! No está ahí, mía ¡Ay! Bueno, no es para nada eso Sé que me ha fallado, tío El hacer el flick con la mira puesta, tío No me llegaba la sensibilidad A mí, de prefer, tío A mí, de prefer Me ha pegado un pavo A través de... De... De la smoke, bro ¡Tío! ¡Lo puto que eres! ¡Colgado! ¡Me cago en la hostia! Ah, hostia Y yo muteado Diciéndoles cosas, ¿eh? Bueno, igual de aquí Para ellos sale una bonita amistad La verdad Pues a mí me suena los cojones la amistad ¿Qué te diga? Venga, tira Me cago en la cabeza Tío, me quiere que se llueva, ¿eh? A ver Pues eso La verdad es que, fíjate Yo estaba dándole la info y estaba muteado En el momento que tú muteas a alguien No, no, no A ellos no escuchan nada, ¿vale? ¿Cómo que no? Sí No, no, no Si tú muteas a alguien Y yo te hablo a... Espérame, si yo te muteo a ti Y yo te hablo Tú no vas a escucharme Y si yo te pingueo Tampoco Múteame Y háblame Pablo ¿Puedes escucharme? Te escucho ¿Qué ha dicho? Te escucho Pablo ¿Has escuchado? Ah, pues sí que Sí me escuchas, sí Ah, pues yo pensaba que no ¿Y sabes por qué Quería que no? ¿Por qué? Por el hecho de que si tú pingueas No... No te escucho al otro O sea, no lo ve el otro Eso ya sé que no lo ve Pero... No, si lo ve No, 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 no Si yo te pingueo a ti Yo tengo... Es que no puedo ahora, Pablo ¿Cómo que no? Claro que puedes Ah, no, no puedes Vale ¿Dónde están? Ah, están dentro, ¿no? Puf, vente para atrás, ¿no? Ah, bueno, no, no No, no, no Está bien, está bien Vaya, pues está mal Muteame Eh, muteado ¿Ves eso? ¡Claro, tío! Ah, pues se lo han cambiado Literalmente El caramelo va de lateral No fíjense de lo que os diga Este influencer Te lo digo Antes eso no era así, ¿eh? ¿Cómo que no era así? No, no, no Te lo digo yo que no Muchas veces, por ejemplo A vosotros Y lo sé porque Cada vez que hacía directo Y a vosotros os muteaba ¿Vale? Para que cuando hablárais por el juego No se usaba doble Me marcabais En plan No, no te veo O sea, no te veo Porque estás muteado O sea, me tienes muteado Ah, pero igual porque Ah, ya sé por qué Eh... Indícame tú ahora, Pablo Márcame tú Vale ¿Ves? ¿Me has salido? No, ves Es por eso Vale, vale Tienes que ser al revés ¿Pero por qué? No, es para cuando tú Ah, yo no te he mostrado Claro Yo no te he mostrado Te he mostrado Mira, te he mostrado ¿Te sale? Claro que te sale Sí, pero porque Tiene que ser al revés Ah, dumpster Dumpster Está abajo, tío Me dice dumpster, cabrón No, no No, no Ya, ya Ah, sí No, no, no No te preocupes No, no No Fein fue buena Eh, sí No, sí No, sí No, sí Le he hecho Oiga Oh, qué buena, Pablo Mira, ya el smug no le doy, eh Mira, tío Esta clase es un maldito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tiene que ir al suelo y ves las piernas Vale, está dronando Mira que está a la derecha, eh Sí, está a la derecha Sunrise Sí, tengo uno detrás del escudo Sí, son ahí Viajando y sin maybe Viajando y pongo Ahí solamente es uno, ¿eh, Pablo? Nice Nooo Tengo uno detrás del escudo, digo, si es que solo hay uno Sí Ah, bueno, no lo sabía Nada, ya he visto ya Me gusta el glass Me gusta el glass La cadencia que tiene me gusta mucho Es un operador complicado de utilizar A mí nunca se me ha dado bien Pero... La cadencia es la hostia Pero bueno, también te digo que glass en la vida estaba sigmo hasta ahora O sea, por la cadencia que tiene... Ojo Antes hacía más daño, ¿no? Sí, antes hacía más daño Sí, antes hacía más daño Pero claro No tenía esta cadencia, ¿sabes? Claro Vale, pues... Lo he dicho que el compañero me ha dicho la info, ¿vale? Al principio era errónea, pero no ha sido errónea Vale, ha sido una info buena Porque él lo ha matado de escaleras arriba Pero luego, nada más Matarlo, ha saltado Entonces ya está abajo Ah, sí, muy bueno Ah, he dicho que hay en plan... No problemes, he moved En plan, ahí se movió esto, a ver Por el hecho, digo... Qué bonita que es la placa de un millón de suscriptores, eh Pues, para donde la tengas, te lo digo Qué bonita que dices Wow Esto es más calentado, bro Toma y toma Es bonita Es bonita Medio millón de personas para que caramelo llegue al millón Es... Es verdad Hombre, a ver, queda un poquito más, es cierto O... bastante más, ¿no? Medio millón, bro 500 mil, ¿no? ¿Cuántos tienes ahora? Hombre, 350, cabrón Pues ya está 600, 700... Ah, bueno, bueno 600 mil personas, chavales, no 100 mil más Eso para vosotros no es nada 150 mil personas Un cuarto de millón Bueno, ¿qué coño? Un cuarto de millón, ¿no? ¿6,50? Sí Claro Estamos a nada, chavales Que llegamos Ya, desde ya Si los 350 mil que estáis suscritos Os suscribís otra vez Es impresionante Es impresionante Es una locura Literalmente que eso... No pierdas la puerta Claro Es que no sé Ni como no lo están haciendo otra vez Tipo... No entiendo No entiendo... Pa' espamear a tope Pa' espamear a suscriptores a muerte O sea, os ponéis cada uno a haceros dos cuentas Y llegamos ahí ¡Toma! ¡Uno he pensado! Vale, vosotros tenéis Dragon Verdad, avísadme cuando no tengáis idad Pablo, estás deslizado, eh ¡Oh! Está... ¡Ah! ¡Hace fría, fuera de garaje! Bueno, ha caído Ok Estoy shalao, que era malo, tío Toma, la boca Toma en dragones nada más dicho ¿y el maverick? esta no sí, ya no pega nada no me mataba con ella antes me jurete ahora sé más arrepentable llevar el fusil ¿he cubierto a la izquierda? Si abre millones te digo, bro Es que mira, bro, le ha pegado Ese escopitazo literalmente en el pecho y no ha muerto Full pocho Lo peor es que la habrá quitado 60 de vida No, eso no va a ir Es que literalmente Un poco más Se mata a Saldagar Se callaba No No lo detone, no lo detone ¿Qué te ha puesto hasta que mantas a uno? Ahí no, está súper alto, no se lo vuelve a ganar Con ese T4 Se ha caído para abajo, bro No, está ahí arriba ¡Claro! Que vaya mierda Hostia, el Jagger están yendo para Para lo que es Saldar el dragón, bro Hostia Vamos a darle, Pablo Es solo el Maverick Me pensaba que están los dos Bueno, pues nada, amigos y amigas Aquí, chico, los niños Like, suscripción Y ole Los caracoles Toma Moto Jagger, ¿no? Sí Te veo fuerte, eh, caramelo La verdad es que te veo bastante fuerte Si te calla, me veo, ¿vale? Joder, si te escuchas igualmente, bro Que te calles Que no escucho Literalmente no te he oído, eh ¿Vale? Buena, caramelo, eh Buena, caramelo, eh Justo, Pablo O sea, justo Cinco, seis segundos Se me han hecho eternos, eh, Pablo No van coña No acababan Cinco segundos Como si hubieran sido dos horas Pablo Encima, si iba acercando Iba escuchando algo Pablo, venga Venga, venga, venga Me cago en todo tu estirpe ¿En serio a los 30 años se pierde tanto el oído? Porque literalmente caramelo va de lateral ¿Qué dices? Tengo el oído de un lince Mira, el otro día, gente, es que lo hice Pero que el otro día Pegué un ruseo impresionante al punto, ¿vale? Y me mató un maestro por la espalda Yo sabía que ese maestro estaba ahí ¿Sabes? ¿Qué pasa? Dice Tío, se lo estás escuchando Que lo sé Pero si me está disparando Se escuchaba, me está disparando Pero tú lo estás escuchando Que te está avanzando agachado Es que si no lo escuchas, literalmente No, eso yo no lo escuché No tienes orejas, bro Eso sí que no lo escuché Literalmente no tienes orejas Bueno, Pablo Soy banditriquero profesional desde 1920, ¿vale? A esa edad, tú No estabas ni pensado Que venís al mundo No estoy, que estoy un poco perdido Tío, pum Esperamos, te tengo una cosa Que Pablo hablando Con la voz esa y borracho que me lleva Canelita, ¿eh? Y encima, se acerca el micro, cabrón Para escuchar menos todavía Ya está acá Ya está acá Ya está acá con la voz de borracho, tío Se mete conmigo, chavales Te digo, me acabo de despertar Hablo, hablo, hablo Voy a tirar de ti, Pablo Hablo, hablo ¿Qué ha dicho? ¿Tienes algo, Pablo? Sí, mi YouTube No escuchas, Pablo No escuchas, que no mutee Que no, que te esté quieto Es fucking stupid Es que no, que no Que lo tengo muteado Abuelo, hola No, es que yo lo tengo muteado, tío Y yo, Pablo, Pablo, Pablo No refuerzo Pablo, Pablo, Pablo Y a la media hora Bueno, te digo, para la mira que va a poner Da un poquito igual, ¿sabes? Ah, bueno, esa mira es típica, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, típica, ¿eh? Mira esta Ah, bueno, pues fíjate No se me quejan a mí Mira la mira que acaba de poner este hombre Si quieres, sinceramente Eso es un delito, bro Voy a ponerla aquí, ¿sabes? O sea, justo Sorry ¿Qué te han pegado? No, a disparar, ese tonto Guay, man Es muy tonto, ¿eh? Oh, eso es mi kill Oh, big, big Otra, 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 Ash Jager, Jager, Jager Jager, Jager Jager, Jager Ve, ahora el tonto este me va a abrir por la espalda, tío Nada, chicos, que el chaval es que no vea ¿Está pasando, caramba? Ah, aquí el amigo, que es un crack y, en fin Ya por dinero, ¿no? Sí No sé qué que es Y no le... Yo he disparado, ¿eh? Pero no... A ver, escucha, se ha escuchado Ahora, no sé si se le va a dar No, no se le va a dar Hola, amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo de fallo de servidor ¿Vale? Porque, bueno, podéis ver claramente como al tío le disparo Justo entre ceja y ceja ¿Vale? En este caso a la Ivana De hecho, podéis ver abajo a la derecha Que la bala sale Porque tengo nueve balas en el cargador Y cuando disparo, pues tiene ocho Acto seguido, muero ¿Vale? Pero la bala ya ha sido disparada ¿Qué pasa? Tendríamos que haber muerto los dos Pero en mi cámara Habéis visto cómo he disparado En la suya Ni he disparado ¿Vale? Así que Ni la toco ni nada Un poco mierdas Pero hay veces que Rainbow Six Es así Mejor dicho Sus servidores Una pena, la verdad Porque hubiéramos muerto los dos Y hubiera sido mucho más justo Ya que sí Él me ha pegado la cabeza Y eso no tengo por qué negarlo Porque me ha pegado Perfectamente en la cabeza Pero yo también le he dado Oye, trampilla también, ¿eh? Uy Uy Pablo, estás sordo Y ciego Que lo sepas Eh, like Si creéis que Pablo Está sordo y ciego Like, amigos Me gusta Dislike a Pablo Si Eh Si, si ¿Vale? ¡Oh, placer! Vamos a ver el siguiente vídeo Pablo, que sepas Que te la tengo jurada, ¿vale? Que sepas Que sepas Que sepas